Menta igual que me señalen Vivo y disfrazado por ahí Son mis propios carnavales Qué solemne tontería Y qué falta de imaginación Ir distrito todo el día Me río del caneiro, oh jaca 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 La gente me toma el pelo Dicen que es una futbolita Cambiar tanto de modelo Pero yo estoy satisfecho Porque desde siempre ambiciones Parecen mi amor que adelo Me río del caneiro, oh jaca 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no